Me mira Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me amas Y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardarás un rosa para cuando brille El sol Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Pero si no apaga la luz, mi amor No te pones hasta aquí No te pones hasta aquí Tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas Y las palomas de tus manos se acarincian todo Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardarás un rosa para cuando brille El sol Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Vete Y lo que hay aquí es ¡Arcoíris! Y lo que hay aquí es Y lo que hay aquí es